Tres extraños fósiles de hace unos 15.000 años pertenecientes a depósitos cuaternarios del Uruguay estaban entre los restos que posee el acervo del Museo Departamental. Inicialmente uno de ellos fue descrito como perteneciente a un huevo de ave, pero las estructuras internas de los otros dos materiales demostraron que se estaba ante la presencia de algo mucho más raro y casi sin precedentes para el registro fósil mundial. Cálculos intestinales de mamíferos, más precisamente llamados enterolitos. Estuvieron trabajando en el tema, fueron Andrés Riernech y Julio Gallas, que fueron quienes hicieron el inventario y fueron quienes descubrieron que entre la gran colección que habíamos encontrado y tan diversa, habían dos enterolitos. ¿Qué son enterolitos? Bueno, son ni más ni menos que cálculos, cálculos de vesícula de mamíferos, o sea del pleistoceno tardío. La confirmación del hallazgo propició la realización de un informe denominado Paper Científico para una revista especializada de Estados Unidos donde fue publicado en los últimos días. Salió el paper hace unos días en una revista de investigación en Estados Unidos y bueno, como habíamos quedado con ellos de que se iba a mantener en reserva hasta que eso ocurriera. Hoy dimos la noticia, primero porque nos llena de orgullo que a través de las piezas que tiene el museo hayamos salido en una revista tan prestigiosa y segundo para hacer conocer lo que es este rico inventario que estamos teniendo, este rico patrimonio que estamos teniendo y que se encontraran dos piezas tan raras como estas que se encontraron que por lo que estaba leyendo en el paper de Riedernich, casi no hay precedentes en la bibliografía.